¿Quién quiere quitarme a mi hija? Déjame. Tú lo que te estás viendo a Venezuela es por un hombre. ¿Qué hombre nada, chica? No la quieres, no la quieres. ¿Qué hombre? Por favor. Descarada. Vino la muchachita, vino la muchachita. Sí, ella vino. La niña vino, ¿verdad? Sí, doctora, ya está aquí. Voy a hacer un corto receso a la vuelta. Quiero conocer a la muchachita, conversar con ella. Y vamos a ver qué situación y qué resolución le damos a este conflicto. Sí, doctora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, si es mi hija parece una. Regresamos enseguida, no se vayan. Ella me quiere llevar porque ella lo que tiene es un capricito de que está enamorada. ¿Cómo se te ocurre decir eso de tu madre? Claro que es la madre que no está. La madre que es tipo chavista, es lo que tú le vas a dar a cuidar. Uno no necesita eso, uno va porque es obligado. Mira, un alma. Eso es de su trabajo. ¡Caso cerrado! El banco de todos los uruguayos cumple 120 años. Para celebrarlo, decidimos reunir a dueños de todas las épocas. La gente está llegando. Hoy se conmemoran los 120 años del banco. Además, ahora no... Sepan, disculparme, perdí el troleguz. Bueno, aquí con el compañero de 1936, pensamos que sería una buena idea hacer una fiesta en el Palacio Legislativo, que es un lugar nuevo, moderno, vanguardista. ¿Dónde es eso? Palacio Legislativo. Bueno, es una idea, ¿no? ¿Podemos traer una banda que esté de moda? Si ustedes me permiten. Yo tengo un primo que toca el bandoneón en una orquesta y acaban de sacar este disco. Che, ¿no estaría bueno algo con más swing? Perdón, estaría bueno que haya un menú variado. Sushi, cupcakes, brusquetas. Asado con cuero y achura. Disculpen. Comiso. Hola. Somos tres millones de dueños. Es imposible hacer una fiesta para todos. Ya somos tres millones. ¿Y si le damos beneficios a todos los uruguayos? Ese sería un gran festejo. Un año entero de beneficios. El Banco República cumple 120 años y vamos a festejarlo con cada uruguayo. Porque el banco de nuestros bisabuelos es el nuestro y será el de nuestros bisnietos. Y eso merece celebrarse. Banco República. 120 años de nuestro Banco País. Secadora, tenazas, daña mucho el cabello, ¿verdad? Yo necesito más que un acondicionador. Mucho más. Nuevo acondicionador diario 3 Minute Miracle de Pantene. Penetra en tu cabello para reparar hasta tres meses de daño en solo tres minutos. Tu cabello más suave y brillante. De adentro hacia afuera. Cámbiate a Pantene y notarás la diferencia. Pantene es mucho más que un acondicionador. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Margaret demanda a su hermana Emelia y le exige que le deje aquí a su hija, que tiene 17 años de edad, tiene una enfermedad, y su vida, de acuerdo a la demandante y a las circunstancias que están ocurriendo en Venezuela, puede estar en peligro. Y ella quiere llevarse a la hija de vuelta, y la hermana quiere que su sobrina se quede aquí. Claro, doctora, porque esta tipa es una loca, ella no se está dando cuenta de la situación de Venezuela, en Venezuela no hay salud, la niña tiene 17 años de edad, 17 años de edad. Y yo quiero saber cuándo cumple los 18. Doctora, pero hay otra cosa, pero ella, aquí yo vengo es porque ella me escondió el pasaporte de la niña, yo tengo ya una semana...